Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente y pues en esta ocasión vamos a usar la máquina de pan para amasar unos panecitos que voy a hacer rellenos de jamón con queso. Aquí en descripción les voy a dejar el link para si lo quieren hacer amasado a mano o en la batidora. En esta ocasión lo voy a hacer aquí para más fácil. Voy a estar usando la opción, aquí lo tengo, déjenselos muestro. Aquí en la opción número 11 es solamente para amasar la masa. Esta va a hacer todo el trabajo, así es que sacándola de aquí solamente la relleno, la dejo reposar un poquito a que doble volumen y la meto en mi horno de la estufa. Así es que para esto también sirve nuestra máquina de pan. Pues nada, vamos a comenzar este video y pues vamos a darle uso a la máquina porque no tiene caso que la tengamos así. Pues espero hacerles corto este video. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, esta receta que les voy a compartir súper fácil en la máquina de pan. Como les dije, esta solo la voy a usar para amasar. Así es que voy a estar poniendo primero los líquidos, que es así como me lo pide la receta o más bien la máquina. En la máquina primero se ponen los líquidos, pongo el agua. Ya saben que a mí me gusta hacerlo con leche, pero no tengo leche en este momento, así es que lo voy a hacer con agua. Pongo lo que vienen siendo los ingredientes líquidos. Si alcanzan a ver ahí, aquí se los voy a poner, así en la máquina. Y luego de esto vamos a poner los ingredientes secos. Yo pongo primero la levadura, para que ya saben, no se revuelva con la sal. Pongo azúcar, pongo harina. Son 550 gramos de harina, pero les voy a dejar en cajita de descripción, ¿ok? Y aquí arriba ponemos la sal. Es todo, lo llevamos a amasar, como les dije. Ahorita les voy a poner en qué número lo amasamos. Así es como se mira. De verdad les recomiendo comprarse una maquinita de estas, es súper fácil de usar. Miren, solamente se le da la vuelta para acá. Se baja y aquí les marca el número 11, es solamente para amasar. Así es que las muevo para acá. Ponemos estar. Aquí es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si ustedes le ponen la opción número 11, les va a marcar una hora y media, que es el tiempo en el que la masa va a estar lista, ¿ok? Así es que está listo. Si quieren le pueden poner aquí el peso, aquí dice peso. Pero por alguna razón no lo marca. Vamos a ponerle estar. Y vamos a regresar en hora y media. Pónganse a hacer sus quehaceras. Yo voy a hacer una mermelada de piña y ahorita les voy a hacer un cortito video de unos 3 minutos. Y bueno, pues no sé si se alcanzan a ver aquí, en un minuto vamos a sacar nuestra masa. Así es como se mira, ya está lista. Está lista para estirarse. Les recomiendo mucho una maquinita de estas, de verdad, hay de precios, hay a unas que son muy económicas. Incluso las pueden encontrar usadas, miren. Bueno, ya está lista la masa. Así es como queda, ya está esponjocita. Miren, solamente le di un giro pequeño y sale muy fácilmente. Así es que ya preparé el jamón y el queso, vamos a estirar. Como les digo, su masa se puede ir haciendo en lo que ustedes están haciendo otras labores en la casa. Y listo. Miren, los voy a estar rellenando de este jamón y queso, que es lo que tengo a la mano. Como van a comer los niños, no le voy a poner jalapeño. De aquí voy a sacar dos piezas. Y bueno, llegó la hora de trabajar nuestra masa. Yo la voy a hacer en esta tabla. Está un poquito incómodo, pero no importa. Lo que quiero es aquí darles la idea de cómo se puede hacer la masa en esta máquina de pan. La vamos a cortar en dos, para hacerla en dos partes, ya que no tengo aquí suficiente espacio. Una vez que la corto, la voy a tratar de estirar. Y una vez estirada, la vamos a rellenar. Ya saben, ustedes pueden usar el relleno que quieran, queso Philadelphia. Incluso este pan pueden hacer bollitos, bollitos de dulce de leche, de lo que ustedes gusten. Aquí está la imaginación. Yo lo voy a rellenar, como les dije, de queso Oaxaca y jamón. Ustedes le van a poner a su gusto poquito, mucho, pues ustedes se lo van a comer. Así es que ustedes lo ponen a su gusto. Le voy a poner mejor en toda la masa. Y le voy a poner su jamoncito. Esto nos va a quedar delicioso. Ya saben que si les gusta este video, suscríbanse, compartan, regálenme su like. Y no olviden integrarse al grupo Todos Juntos Cocinando con Aide para que puedan compartir sus recetas. También para las personas que ya están avanzadas, pues nos pueden regalar alguna recetita en el grupo. Para las personas que no saben tanto, pues para apoyarnos unas con otras. Hacemos un rollito y yo lo voy a cortar. Una vez que ya están mis panes cortados y acomodados en la charola, los voy a dejar doblar volumen. Y ya saben, vamos a barnizar y ir al horno. Horno precalentado, 350 grados, 20 a 25 minutos, dependiendo del horno de cada persona. Hacemos lo mismo con la otra masa. Este le voy a hacer un corte diferente. Ya saben, ahí inventenle, ingérensela. Ahí nomás un disque trenzado. Lo parto en dos, lo pongo en mi charola. Y estos son unos bollitos que voy a rellenar de queso Philadelphia. Para ver cómo nos quedan. Bueno, les quiero comentar rapidito y rápido en lo que está mi pan. Bueno, no me voy a tardar mucho, voy a ser breve. A mí me gusta más ir grabando y también ir hablando al mismo tiempo para que no se me haga tan difícil grabar, editar. Y es mucho tiempo. Ustedes no saben, pero hacer un video lleva muchísimo tiempo, mucho trabajo. Hay que lavar trastes, hay que barrer, hay que limpiar. De por sí se hacen las cosas, pero pues nosotros estamos solos y prácticamente nos tira mucho. Pero cuando hago videos, tengo mucho trabajo. Y recuerden que pues yo trabajo a las 2 de la mañana todos los días y se me hace un poquito complicado. Pero no puedo hacer los videos como a mí me gustaría porque mi niño hace mucho ruido y anda corriendo y no me deja grabar. Así es que trato de hacer lo mejor que puedo. Espero que les guste y espero que les sirva. Y les recomiendo mucho esta maquinita. Yo no les recomiendo alguna marca en especial. Yo la agarré al azar también. La compré en Amazon. Si quieren, les voy a dejar el link aquí. Pero quiero que sepan que no está cara y hay unas mucho más baratas. Así es que les voy a dejar el link por si alguna de ustedes que no se les da hacer pan. Porque hacer pan está un poquito complicado. Si ustedes son principiantes, así es que ustedes solo ponen todos sus ingredientes en la máquina y la máquina va a hacer su trabajo. Pero practiquen, practiquen para que poco a poco con el tiempecito puedan hacer sus panes hermosos y deliciosos. Pues en un momento les muestro cómo me quedó el pan. Volvemos. ¿Qué tal, eh? Así es como quedó mi pan. La verdad, está hermoso de precioso. Miren. No lo voy a partir, creo, con las manos porque está muy caliente. Miren qué bonitos. Qué bonito color. Están hirviendo, pero permítanme. Lo que más me encantó que el queso Oaxaca, miren, como pueden ver, no se salió, ¿ok? Este queso, como les digo, mi hermana me lo trajo. No sé dónde lo compra ella. Es queso Oaxaca. Y me encantó. Los de queso crema, este por poquito se brota. Yo creo que les puse demasiado. Pero así es como queda mi pan. Espero que les haya gustado. Voy a esperar un momentito que se enfríe para partir uno, ¿ok? Y se los muestro. Bueno, esperé solo un poquito de tiempo porque la verdad, pues, tengo que dormir. Ya mañana voy a trabajar. Así es que voy a partir un pan para que vean cómo está por dentro. Escogí cualquiera, al azar. Diego. Miren esto. Es como sale humo porque está todavía muy caliente. Así es que yo creo que yo me voy a merendar este. Y vamos a partir este bollito de queso. Miren, les sugiero que no los partan calientes porque no se prestan, ¿ok? Miren, está muy caliente. Bueno, pues, espero que les haya gustado mi sugerencia. Ya saben, si les gustó la máquina, si no les gustó, comenten aquí abajo. O si ya la han usado. Y pues nada, no se olviden suscribirse, compartir. Y regálame su like. Ya parezco disco rayado, pero ya saben que con eso me ayuda mil. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. A cenar se ha dicho. Yomi. No, 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 no.